No puedes oír, está hablando bien Permíteme, deja ponerla en su lugar Voy a ponerla en su lugar ¡Vamos! Que madre, no me tienes Que te convierte de la paz Y no vuelvas a hablar Estás contando Y en la sonrisa Y la verdad es que lo hace No me importa tú Si quieres oír los besos No puedes esperar de mí No puedo perder el tiempo Y ella me hace feliz Te dejo a ti que decida Si vas a por nada Si quieres acorre a tarde Por la alta voz Y vuelves a ver No sabes dónde eres tú Si quieres acorre a nadie No te quiero acorre a nadie No te quiero acorre a nadie ¡Muchas gracias! os